hola niños bienvenidos a otro vídeo críes hoy vamos a agregar a una nueva artista al canal que seguramente muchos de ustedes ya la ubican Addison Rae, ¿de dónde salió esta chica? yo no tenía idea de que era tiktoker antes, también es bailarina y se viralizó por la aplicación, yo la empecé a ver cuando sacó la colaboración, el remix de Bondatch con Charly XCX pero ahí todavía como que su saldo era insuficiente para llamar mi atención hasta que en mi descubrimiento semanal de Spotify se filtró un tema de ella que se llama Diet Pepsi que mientras transcurría el tema me llamó mucho la atención y dije oh my gosh what the fuck is this porque me dio muchas vibes, Lana como una hija entre Lana y Britney, como una mezcla de eso como un pop bastante sultry y sexy y onda Lana pero al mismo tiempo muy Britney, if it makes sense anyways tiene vídeo oficial este tema Diet Pepsi y vamos a reaccionarlo el vídeo nunca lo vi solamente escuché la canción que me gustó tanto que hasta hice una publicación en Instagram con ese tema a ese level ok ok ¿Vieron? 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 ok 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 co Amo tipo el clansy carácter que hace Es muy Ana Palazeric, amo La bandera, ¿saben qué? ¡Amo! Ok, Movespitch El Paxi Es como muy refreshing verla divirtiéndose tanto en el video Genuinamente, y ahora a mí Lo desordenado que es Todo Es como ver ¿Quéции? Ya ya es muy entretenido el vídeo visual y amo que sea todo en blanco y negro cuando hace el key change al final y cambia el registro de voz viene el color no 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 amo porque con un reloj bachet hizo un vídeo tremendo vieron que hace como un niño guiño al love song de lana del rey en el estribillo cuando canta way wind drive in your car and your baby amo amo eso o sea no sé si está influenciado por lana del rey pero es muy lana del rey el tema de todas maneras me parece un track super powerful y no como first single también leí que eso tuvo como un ritmo como todo un revamp después del primer ep el primer p no lo escuché a r ya les digo desde que salió bandage como que ahí bueno la empecé a tener en el radar y cuando escuché diet pepsi dije y hoy justamente que también por eso aprovecho para hacer el vídeo saco el segundo single de lo que seguramente va a ser su álbum debut que se llama aquamarine aquamarine o marín vamos a escucharlo chanel Es muy grande Ok I don't know why, but I'm receiving a lot of vibes that stand stories from Madonna It's a love affair, heart of the ocean around my neck, don't have to say it, you know what's next Yeah I'm very baile and I'm a bit distracted Give me hope, give me hope, give me hope, give me hope Yeah Yang Do Give me hope, give me hope, give me hope, giving hope, give me hope they'll keep the game Okay Pushback Draw Join Front Ok, bitch you have my attention, she has a point Tiene una visión, estos filtros medio saturados, vintage, en la esterics del video, muy de la mano con Diet Pepsi Me sirve, me sirve Addison, tenés mi atención ¿Qué onda? ¿Ustedes ya la conocían o no? Déjenme en los comentarios si les gusta, qué onda, qué les parecen estos tracks Qué otro artista deberíamos reaccionar Y nos vemos en el próximo video Se trabal chicos, bye Chau